La canciller de Colombia pidió que se respete a los colombianos que están siendo deportados de Venezuela tras el cierre de la frontera y las medidas de excepción que ordenó el presidente venezolano Nicolás Maduro. Decid Vaquero está en el puente que une a los dos países y desde allí nos muestra los rostros del drama que se está viviendo en la frontera. En horas de la mañana la canciller colombiana María Ángela Orguín pidió respeto para los miles de colombianos que viven el drama de la deportación y el cierre de la frontera. Hemos sido claros en la exigencia del gobierno venezolano con el respeto a los derechos humanos, el respeto por cada uno de los ciudadanos que han deportado y los ciudadanos colombianos que viven en Venezuela. Pero en el puente la situación es cada vez más crítica. La frontera está completamente cerrada y militarizada. Por el puente solo puede pasar la prensa y unos cuantos escogidos que sepan justificar su intención. Y cada tanto arriba un bus con más colombianos deportados. Pues que no teníamos derecho de estar allá porque éramos colombianos. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue? No, hoy a las horas de la mañana nos sacaron de allá. A los que deportan los dejan en la sede de extranjería de Colombia y allí viven otro drama mayor. ¿Qué va a pasar con los niños? Pues no sé. ¿Qué sucede? Eso es lo más triste, eso sí me acabó usted de partir el corazón con eso. Improvisadas carpas con cientos de maletas y las pocas pertenencias que lograron sacar conforman enormes filas. Y aunque su situación es bien difícil, a ellos no les va tan mal como a otros. Me maltrataron, me dieron duro, me amarraron. Creo que ahí no fue lo que me hicieron. ¿Y qué le decían? ¿Por qué le decían eso? Me decían que iba a parar, creo que me iban a matar, que todo eso. En la parte baja del puente se vive el peor de los dramas. El de los habitantes de la parada, que viven de uno y otro lado del río, en una tierra de nadie de la que los están sacando a golpes. ¿Dónde tiene a su hijo? Lo tiene allá al otro lado. Él pasó, yo lo mandé a pasar una cosita. Hace 48 horas que a todos les cambió la vida cuando el gobierno venezolano ordenó cerrar la frontera. Y a juzgar por las recientes declaraciones del presidente de ese país, su panorama puede ser aún peor. Se pudrió la frontera. Nosotros somos víctimas, queridos periodistas que vienen del mundo. Somos víctimas del capitalismo, del modelo capitalista paramilitar de la derecha colombiana. Hasta altas horas de la noche continúan llegando desde el lado venezolano buses repletos de colombianos deportados hacia Colombia. Y desde el otro lado del puente internacional Simón Bolívar, desde donde estamos en este momento, continúan las filas de personas intentando pasar al vecino país. Por ahora, la situación seguirá siendo así, pues el cierre de la frontera es indefinido. En el puente internacional, Simón Bolívar, frontera de Colombia con Venezuela, Yesid Vaquero, Univision.